Es maravilloso esto de la vuelta al taller y qué más, ¿no? Estar en un taller tan divino como pocas pulgas, tenemos pocas pulgas y agradecer ahí, estoy con Claudia Cuncio, todas las profes que están acá después van a ver un clipcito con fotos, con música, todo porque la verdad, Clau, es un ambiente hermosísimo, me encanta el tigre Sí, además tigre está divino Divino, venía en el auto, me encantó Divino, ya la entrada es un placer Sí, sí, sí Y acá pusimos muchos colores Para empezar con onda, con alegría, porque es un lugar de encuentro el taller Me encanta además, bueno, estamos mostrando el taller para que ustedes vean todos los colores de las paredes, ¿cómo pensaste cada color? Que hay, nada, colores impactantes Bueno, nada, con Beatriz empezamos a ver en nuestros tantos años a ver que era shocking y además que pegara y hay dos ambientes muy diferentes para pintura más moderna y este es un poco más clásico para abarcar todos los gustos de las alumnas Si bien ahora hay una onda un poco más divertida y más moderna pero siempre pintamos clásico también No, claro, la gente quiere pintar cuadros, quiere pintar muebles, quiere pintar sobre todas las superficies pero además quiere técnicas nuevas, todo lo que se usa ahora, que es sublimado, sello Sí, hay muchas cosas, todo tiene que salir bien Todo, de coupage, collage, contracolage, hay millones de técnicas y por eso este nuevo lanzamiento del programa también en un taller me encanta porque dijimos, bueno, la vuelta al taller La vuelta al taller con mucha alegría este año Mucha alegría, está divina Y todas las chicas acá, divina No, las chicas además están todas invitadas Sí, ya, yo sé Ya están todas invitadas Ya están todas invitadas Bueno, y vamos a hablar del proyecto Lo que vamos a hacer este año con Clau es ambientes Ambientaciones, porque es lo que se usa Desde un mueble hasta un objeto, hasta una porcelana, hasta un pequeño tip Un detallecito, todo el mundo tiene que salir pintando Todo el mundo va a salir pintando, mira lo que es esto, cosas divinas Así que vamos al tip, el tip de hoy son sellos Sé que estás esperando esto, cómo puedo aplicar un sello Y además, cómo lavarlo, dónde aplicarlo, bueno, todo, todo, ahora con Clau Me encanta lo que hiciste con el tema del mueble Claro, en realidad acá yo te hice una pequeña listita del orden más conveniente para trabajar muebles Por supuesto preparamos la superficie re bien Lijar, limpiar y demás Luego la pintura, la pintura de base Acá en este caso es manteca con terracota Y en el mueble puse un verde muy shocking Además de la pintura pizarrón En cuanto al decoupage y stencil Que usé estos de letras Que están buenos porque se usa mucho la escritura Puede ir en los dos órdenes Y ahora sí, vamos a los sellos que tenemos un montón Son re lindos, re fáciles Y pueden ir incluso sobre pintura, sobre servilleta Sobre papel, sobre stencil Vamos a usar un pincelito A mí me gusta más hacerlo con pintura ¿Por qué? Porque podés usar cualquier color Algún color que te pegue con lo que estás usando En cambio si lo haces con las tintas de librería Bueno, quedás con el negro, con el azul, con los colores tradicionales En cambio así, vos fíjate qué color que estoy usando No es negro Se llama soft black Es un color que no es tan negro como el negro puro Poca cantidad Ves que paso al ras Vamos a repetir ahí Al ras Yo no quiero que entre en las partes más bajas del sello Para que no manche Esta coronita me encanta Vamos a ponerlo La verdad que se pone fácilmente Presiono Presionamos un poquito De los dos lados Y nada más Tampoco es mucho más Ahí estamos Vamos a probar otro ¿Te parece? Perfecto Vamos a poner este lab Que ahora estamos llenas de amor Y se usa mucho Mirá qué divino Estos son los nuevos Los nuevos modelos Por supuesto Los podemos poner sobre papel Sobre servilletas Sobre pintura Sobre tela La verdad En todas partes Es importante esto Poca pintura Que no haya de más En las partes bajas Es más Saco ¿Ves? Retiro el excedente No está bueno que quede tampoco tan fuerte Queda más divertido A ver, a ver, a ver Ahí No está muy bueno que tenga demasiada pintura Incluso queda lindo cuando está un poquito despintado Ay, me encantó el lab ¿Cómo los lavamos? Te cuento Para terminar Que es muy importante Mantener limpias las cosas Se pueden, por supuesto, lavar con agua Pero está muy bueno el tema De un algodoncito y alcohol Obviamente se pueden lavar con agua, con detergente Pero esto es mejor porque son delicados Por supuesto, al final de todo el trabajo que tiene el mueble Porque vos pensás que esto es una placa Pero yo hice el mueble El barniz Siempre un barniz Que puedes ir al agua Y no barnizar acá donde tenemos pintura pizarrón Por supuesto Cuánto entusiasmo, Clau, eh, para todo Tenemos un año así lleno de cosas Sí, aparte con mucha onda Mucha onda, está divino, divino Nosotros siempre tenemos pilas Ustedes no saben el back de todo esto Porque tenemos pilas, pero nada, viste Para rato Pero bueno, divertido Además después subimos todo a Facebook Mirá, hay que agradecer realmente Están divinos los sellos Son divinos Y todo lo que nos mandaron de Rosario Agradecerle a la familia A la familia Asturcia Y a toda la gente Divina Sí, además son divinos Hay un montón de cosas nuevas Me llevo un par Llévate, llévate Esos son nuevos Y todo, me lo llevo a casa Bueno, eh Ustedes no se vayan, no se vayan Que tenemos muchas cosas lindas Desde acá, desde el taller de Claudia y Beatriz Realmente pocas pulgas tenemos New Plenty Ofrece con exclusividad Nuevas líneas de esténciles Y sellos decorativos Diseños de avanzada De alta calidad Y excelente definición Únicos en el país Fabrica y distribuye New Plenty Artística Arroba New Plenty Punto com Punto ar